390 nudos, dice acá, en el 5S Voy a tratar de interceptar el ILS Vamos a tratar de interceptar el ILS Recibido, cruce y 0-3, se observa ahora con el nivel 9700 Atento para verificar la velocidad y va a esperar el buen 707 Ya está iniciando la baja Verifica la velocidad muy importante, no tenemos la velocidad de gordo Gordo, se está iniciando curva y se observa con velocidad de 270 Gran speed Vamos hacia chicas El rumbo para interceptar y localizar aproximadamente por la estreita mía Debo volar el rumbo 0-70, 0-70 Afortunadamente mantenga estable el rumbo del avión para difumarle Vamos a mantener el 0-70 en el rumbo Mantenemos rumbo, parece que tenemos bien el rumbo Lo que no tenemos es el speed indicator y la altitud 9700 tenemos La element change La velocidad de gordo es de 700, si la velocidad 240 no se le observa La velocidad verdadera, suerte de gordo A 51 guía de Lima El overstreeper, no puedes A ver, cambia tu tu vaina El vaina, no, si está volando bien Si no me va a la mierda Pero como puede estar volando con esta velocidad Si estamos bajando con todo el poder cortado Informa de altura por favor, porque tenemos el claim 2 no al terrain, 2 no al terrain, 2 no al terrain. 2 mal terrenes 2 mal terrenes 2 mal terrenes 2 mal terrenes 4 4 5 6 7 9 10 14 15